Hola que tal amigos, les tengo una gran invitación, nos vamos a Bonuco, este viernes 7 de julio en horas de la mañana en las fiestas tradicionales de las guaguas de pan en donde se realizará el concurso de intérpretes juveniles, en el cual el año pasado obtuve el primer puesto en la categoría infantil, representando al colegio musical británico. Este año ya hay 20 finalistas que representarán a cada uno de sus colegios. Apoyemos a esos grandes artistas que se gestionan como futuros talentos de nuestro departamento y nuestro país, gracias a la profesora Astrid Álvarez y a todos los organizadores que hacen posible este maravilloso evento. Allá en Bonuco nos encontramos.